A veces también las motocicletas del Iberia. Policía del Barrio es la nueva alternativa que presenta la Policía Nacional para combatir la delincuencia. Esta se basa en la metodología SARA, que por sus siglas en inglés significa escaneo, análisis, respuesta y evaluación. Con la comunidad vemos todas las acciones, todos los problemas, verificamos las soluciones, verificamos los responsables y planteamos un plan de acción. Que estaba en la exposición para que continúe. Mediante un estudio técnico, la Policía del Eje Preventivo identificó que en el circuito Illaquito hay 11 principales problemas que generan delincuencia. Estos son mendicidad, libadores, limpia para brisas, comercio informal, habitantes de calle, venta y consumo de sustancias de estupefacientes, motocicletas de entrega a domicilio, falta de alumbrado, parques en mal estado y falta de control en los estacionamientos Zona Azul. Es la única forma que podemos cerrar el círculo, es decir, nosotros no podemos evidenciar una problemática y no hacer nada. Según José Vargas, director de la Policía Preventiva y Comunitaria, el objetivo es brindar soluciones a estos problemas con la colaboración de las instituciones municipales correspondientes. Nosotros como Policía Nacional del Ecuador tenemos una misión constitucional y nuestra misión constitucional es velar por el orden y la seguridad ciudadana y orden público, pero hay un poco de instituciones públicas que también tienen una corresponsabilidad y tienen que trabajar en esto. La ciudadanía reconoció que con el apoyo de la policía se logró recuperar algunos espacios que eran críticos. El callejón de los supercines, ellos son actores de este cambio, como ustedes podrán ver pueden pasar el día de hoy por este espacio en donde ustedes van a tener una sensación de seguridad. Y por ello piden a la nueva administración que prioricen el trabajo interinstitucional junto a este plan que presenta la policía. Le llamamos a una mesa de trabajo realmente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, debe ser creo que la que tome ese liderazgo para poder coordinar con las otras instituciones como AMC, AMT, que son muy importantes. Si los resultados de este plan piloto son los esperados, será replicado en otros puntos conflictivos a escala nacional.